Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Desde que los conflictos bélicos tomaron forma, los seres humanos han ideado diversas formas de aprovechar diversos elementos para tomar ventajas sobre sus adversarios, desde el número de elementos en su ejército, hasta las propiedades únicas del terreno, lo cual ha derribado en diversas tácticas de guerra. En este momento existen infinidad de estrategias y contraestrategias, aquí solo voy a mencionar algunas de las que considero importantes. Saque su libreta soldado, y tome nota. En esta ocasión vengo con una clase totalmente diferente, mis estrategias a emplear también tienen que cambiar. No puedo tomar esto a la ligera. Se pueden observar señales de movimientos enemigos. Pueden atacarnos en diferentes direcciones. La mejor defensa será combatir desde trincheras. Mi compañero necesita de mi apoyo, no hay que perder tiempo. Aquí podemos ver claramente que toda clase es de gran utilidad, siempre y cuando se le haga uso en el momento exacto. Había percibido la presencia de estos dos enemigos, y sabía que venían unidos. Era el momento correcto para dejar los dos en desventaja, bloqueando sus movimientos con mi clase operador. Debido al pulso electromagnético que produce mi clase operador, quedaron inmóviles. Tampoco podían apuntarme, muy buena manera de tomar ventaja sobre el adversario. La par 1 mítica, este enemigo venía muy bien equipado. Lo pondré en mi arsenal para ver que tan buena es. Para ser un fusil de asalto, el arma tiene una cadencia extraordinaria, pero eso puede ser un arma de doble filo. El desgaste de balas puede traer problemas, a menos que logres conseguir un cargador ampliado. Trataré de acercarme sin ser percibido. Desconozco la cantidad de enemigos que están al frente. No puedo aventurarme a rushear de una manera imprudente. Aunque a veces si funciona eso de atacar indiscriminadamente, pero todo eso depende del tipo de situación. Desconozco la posición de mis enemigos y eso es preocupante. Este tipo no quiere bajar de allí, esto se hace complicado. No puedo actuar con libertad, si ese tipo no baja de ese techo. Se ha lanzado, pero para irse. Otra vez apliqué la misma táctica y cayeron de la misma forma como los anteriores enemigos. Maldición. Tenía el presentimiento de que esto iba a pasar, porque el tipo se lanzó para volver a tomar su misma posición. Vaya que si es un tipo muy astuto. Lo impresionante es que son jugadores que de cerca no representan amenazas, pero el problema es que te toman desprevenido. Un disparo a la cabeza nadie podría soportar. Bueno, me han salvado, sigamos viendo el potencial de la FAR. El arma es muy poderoso, pero también tiene sus puntos negativos. Por ejemplo a largas distancias, su daño disminuye tanto y su retroceso te complica causar mayor impacto. Su letalidad se puede ver a medias distancias, ya que a largas distancias deja mucho que desear. Es mi opinión personal, pero me gustaría saber qué piensas de esta arma. ¿Crees que es mucho mejor que los fusiles más reconocidos como la M4 y la AK-47? Házmelo saber en los comentarios. Como te habrás dado cuenta, sin un cargador ampliado su cadencia te deja en apuros, pero esto solo pasa si no cuenta con ninguna configuración. En este caso el arma no es mía, se la quité a un enemigo que maté, y tampoco tiene ninguna configuración, solo queda buscar alguna ventaja de cargador ampliado. Finalmente lo he conseguido, y aseguro que con esta ventaja el arma es más eficiente. El enemigo sigue allá arriba, pero me atacan por la espalda, será complicado subirme al techo. ¡Rayos! Si que son molestos estos francotiradores. No puedo quedarme a respirar un segundo que ya están allí queriendo aprovechar el momento para abatirlos. ¡Maldición! Mi clase operadora es totalmente diferente. Debo mantenerme al margen y buscar donde atacar con seguridad. Como pueden observar, el arma es más confiable con un cargador ampliado. No lo niego. El arma a muy corta distancia parece un subfusil. Elimina en cuestión de segundos. Crack antes de que digas. Tony. Y la clase. Si prestaste atención al inicio, habrás notado que el arma no me pertenece. Tuve la suerte de eliminar a alguien que portaba esta par 1 mítica. Y se la quité para probar que tan buena era su versión mítica. Ya que en mi arsenal no cuento con esta arma. Crack, si llegaste a esta parte del video, me gustaría que me hicieras saber qué clase operador quieres que use en el próximo video. Házmelo saber en los comentarios que los estaré leyendo. ¡Mmm! ¡El plano está listo! ¡Mmm! ¡Mmm! Muchas gracias por ver el video, crack Que no se te olvide suscribirte y compartir el video Hasta luego No, se estaban los tres ahí